Inmediatamente con la información, es penoso, este video que nos enviaron donde atraparon a una persona de 60 años de edad en el aeropuerto internacional de las Américas con un chaleco de una sustancia prohibida. Vino relleno el chaleco de cocaína. Vamos a ver inmediatamente las imágenes que nos envían. Gracias. Bueno, hay que ver qué se esconde detrás de todo eso. Eso sucedió en el aeropuerto internacional de las Américas. Esta persona de 60 años fue apresada en el momento en que intentó pasar con este chaleco repleto de cocaína, según denuncian las autoridades del aeropuerto. Hablando del aeropuerto, tengo que tocarle el tema del ministro administrativo de la presidencia, Paliza, donde minimizó los hechos ocurridos en el aeropuerto internacional de las Américas de un supuesto sabotaje, que no fue un sabotaje. Eso fue un acto delictivo cualquiera. Ah, pero y lo que sucedió en Puerto Plata y en La Vega y otros pueblos. No, no, no. Eso fue pura coincidencia. Es lo que dice el ministro administrativo de la presidencia, Paliza. El pueblo no cree eso. No sé qué raro que los funcionarios van por un lado y el pueblo va por el otro. Paliza dice que eso no es así. Entonces le llamó mentirosa prácticamente a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Se acuerdan que en el momento en que sucedió el caso del aeropuerto internacional de las Américas, el sabotaje, se apagó la pista de aterrizaje. Entrada la noche, Raquel Peña hablaba de sabotaje al aeropuerto internacional de las Américas. Al otro día, la coronel del CESAT, encargada de Relaciones Públicas de ese aeropuerto, daba a conocer que no, que no era un sabotaje, sino un cortocircuito que ocurrió en las máquinas, sí, en el área de control. Entonces vino la controversia entre Raquel y el CESAT, pero Raquel se mantuvo firme siempre diciendo que se trataba de un sabotaje al aeropuerto internacional de las Américas y que se estaba investigando. Entonces ahora se destapa Paliza en el día de ayer de que supuestamente la versión que él tiene en la mano es que eso fue un acto delictivo cualquiera. Sí, 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 aprovecharon la ocasión, se metieron y cortaron el cable. Eso es lo que dice Paliza. Muy diferente a lo que piensa, a lo que ha estructurado prácticamente el pueblo dominicano.